buenas a todos bienvenidos a mi canal soy deca gamers y en esta oportunidad les quiero traer este vídeo hablando sobre el proyecto migración que tenemos con jeffrey gaming el rey del mil 350 bien hoy hicimos el directo y no pudo salir bien en youtube porque tuve problemas con el omelette arcade ya lo estoy cambiando por otra aplicación que realizando pruebas ha dado mejores resultados pero voy a traerles este vídeo y para otro momento podría hacer un directo hablando con él y seguiremos respondiendo sus preguntas por supuesto bien quería tratar un par de puntos en este vídeo sobre lo que es el proyecto migración el objetivo es llevar nuestras cuentas principales a un reino 1800 y pico no vamos a decir por favor no insistan porque no vamos a decir qué reino es por el tema de que se puede filtrar cierta información y se puede complicar de alguna manera lo que es el proyecto porque siempre o sea le pueden avisar a alianzas que estén allí no se pueden tratar de pasar ciertas cosas bien como siempre ocurre en estos casos cuando se filtran la información se da aviso a ciertas alianzas y se puede complicar son cosas de estrategias bien o sea tratar de soltar el ciertos datos a lo último lo más tarde posible para evitar los problemas bien tenemos varios objetivos con este proyecto el principal es llevar nuestras cuentas principales a ese reino bien que ya lo tenemos bastante encaminado ya hay alianzas hay jugadores bastante potentes allí que están con nosotros bien está todo muy bien organizado se está organizando todo muy bien vamos paso a paso por eso hemos determinado que se realizará dentro de dos meses aproximadamente cuando termine o sea cuando finalice el kvk que estamos que tenemos actualmente como ustedes saben ya prácticamente en todos los reinos ha empezado la segunda temporada de lo que es el kvk luz y oscuridad o la quinta temporada de los de todos los kvk bien también los que invita a que se suscriban al canal del like y compartan para que les sea mayor cantidad de jugadores a todos los interesados van a poder estar coordinando con nosotros por medio de disco porque eso lo administro o sea yo uso más el disco y jeffrey por facebook o whatsapp bien van a poder estarnos contactando para obtener ciertos detalles poder siempre nos preguntan que poder se requiere no requerimos poder para este proyecto lo que queremos hacer es darle una casa a todos los jugadores sabemos que los jugadores nuevos el día de mañana en algún momento van a llegar a ser muy potentes y bueno y si le damos un lugar donde puedan aprender y jugar con ballenas o jugar con jugadores muy experimentados van a lograr desarrollarse y aprender muchísimo más del juego y a sacar más su potencial bien le van a agarrar un gusto porque por lo general por tener bajo poder los rechazan en todos lados y terminar abandonando el juego en este proyecto lo que vamos a hacer es tener como hacen chinos y asiáticos en general tener academias que se encargan de enseñarle a los jugadores más nuevos a los más débiles cómo jugar a los kings y prepararlos para el día mañana ser grandes competidores esos son algunos de los objetivos que tenemos en este proyecto bien tenemos varios puntos el punto uno viene a ser uno de los objetivos principales viene a ser liderar el reino nuevo al cual vamos a estar yendo con la comunidad hispanohablante vamos a tener alianzas de otras de otras comunidades o sea otros idiomas pero que pretendemos que la comunidad hispanohablante sea la que domine la que predomina y la que pueda dirigir este reino bien como ustedes saben el hacer un reino 100% hispano y que sea competitivo es muy difícil por lo tanto se ha optado también por incluir a otros jugadores de otras nacionalidades que se quieran unir al proyecto por supuesto ahí como ya le dijo jeffrey en el directo hay jugadores muy fuertes con una vasta experiencia en reyes of kingdom que juegan desde que salió el juego tienen muchísimos conocimientos para aportar y muchísimo potencial para aportarles también tiene una peruana que tiene aproximadamente 400 millones de poder imagínense este lo que son esas o sea esos jugadores bien para que tengan más o menos una idea luego también tenemos por supuesto otro objetivo que sería para que la mayoría de jugadores que no hemos podido completar la pericia de nuestros comandantes legendarios en el gobernador más fuerte porque estuvimos en reinos en donde los que son pay to win de otras nacionalidades o mismos hispanos este siempre estuvieron los primeros puestos y nos dejaron rezagados y no pudimos obtener las esculturas de los comandantes que podamos tener una segunda oportunidad de competir y poder conseguir y quién sabe si podríamos quizás maxiar a ciertos comandantes también otro objetivo que vamos a tener por supuesto es el poder ganar o sea que los jugadores compitan y puedan ganar eventos bien y que también puedan que puedan participar otra vez en lo que es la rueda de la fortuna quizás en alguno de sus reinos no tuvieron la posibilidad de conseguir al comandante de ricardo por la rueda de la fortuna al comandante jiseon no pudieron conseguir no sé a jengis khan u otros comandantes en la reina de la fortuna no pudieron maxiarlos y quizás ahora ya hayan juntado una enorme cantidad de gemas y pretendan tengan la idea del día de mañana migrar a un reino más nuevo donde podrían conseguir en la rueda de la fortuna o en algún otro evento como puede ser el rey de las cartas a esos comandantes y por qué no sacarle la pericia bien parte del proyecto es eso también o sea consideramos varios puntos y una de las necesidades de muchos jugadores también es esa no es de las no es lo único pero es una de las este una de las prioridades una de las misiones u objetivos que tenemos en este evento bien también si se puede de ser posible también lo que queremos es ganar la temporada 2 porque calculando más o menos creo que sí que vamos a andar en el dentro de dos meses vamos a andar en el segundo kbk de ese reino tendríamos que calcular verlo pero uno de los objetivos también será ganar la temporada 2 del kbk en ese reino o ganar la temporada del kbk que esté allí y bueno y de ser posible ganar todos los kbk que se nos presenten o sea ser de las mejores alianzas en este tema y ser si se nos permite cosas así podemos si trabajamos en conjunto en equipo y lo logramos ser porque no un reino imperium que compitan con los mejores jugadores y los mejores reinos de todo rise of kingdoms bien objetivos que podemos tener a largo plazo y que se pueden cumplir porque hay muchos jugadores con muchísimo potencial no lo duda también por supuesto hacerlo o sea ser uno de los reinos que puedan participar en el evento la liga de osiris bien como ustedes saben la alianza hkl o la alianza 411 k u otras alianzas la j wm participan en lo que es la liga de osiris porque no tienen un reino en donde los hispanohablantes eran jugadores muy fuertes de los mejores que puedan crear unas buenas alianzas donde los jugadores que quieran competir en las ligas mayores por decirlo de una forma pueden participar en lo que es la liga de osiris quizás ganarla o llegar a las mejores los mejores lugares los mejores puestos y por qué no participar también en lo que viene a ser la invitación de osiris que viene a ser como quien dice el campeonato superior por decir una forma para sacar la mejor alianza de todas bien esos son muchos de los objetivos que tenemos o sea crear un un reino donde podamos competir donde los jugadores se sientan a gusto puedan crecer donde los jugadores con mayor experiencia puedan ayudar a ver a los jugadores más nuevos o con menor experiencia a desarrollar su potencial y ser de los mejores el día de mañana bien porque todo jugador el día mañana o con el tiempo puede llegar a tener 40 50 60 80 millones de poder sacar las de 5 y tener los mejores comandantes de raíz o quinto todo es tiempo es tema de tiempo dedicación y bueno si tienes dinero y puedes invertirlo en el juego lo vas a lograr más rápido pero no quiere decir que seas un jugador free to play no lo vayas a lograr nunca hay jugadores free to play que ya tienen 50 millones de poder y ya están desbloqueando las t5 o ya tienen las t5 y se han sabido administrar y ya están maxeando a muchos de sus comandantes legendarios bien también por supuesto uno de los puntos el último pero no al menos importante por ello el de crear un reino con un ambiente agradable y crear una familia hispano habitante agradable bien donde no exista la toxicidad ni la discriminación porque se ha visto muchos proyectos gente racista que dice estos chinos de mierda que los odian que los quieren matar prender fuego que esto que el otro que aquello a ver todos somos más allá de los encuentros de los encontronazos las diferencias que podemos tener con ciertas nacionalidades sean asiáticos chinos japoneses o quienes sean bien este no tenemos por qué discriminarnos entre nosotros no ser racista bien está feo que cuando se va a estados unidos o se va a europa lo discriminan a uno por ser latinoamericano bien no hay que discriminar y queremos un buen ambiente para todos los jugadores de las nacionalidades que sean y si somos latinoamericanos estar más unidos o si somos hispanohablante bien de españa y latinoamérica o de donde sean que hablen español este estar unidos organizados y conseguir el mayor potencial para nuestro reino competir ser de los mejores y bueno quien dice que el día mañana digan que los hispanos hablantes lograron algo grande en un reino hay varios reinos hispanos eso lo sabemos 1350 1135 en 1900 y algo sé que hay otros reinos más 1600 y pico creo que también este no los recuerdo bien pero me lo me lo pueden dejar también los comentarios pero también pretendemos como le digo con esto es un reino donde sepan unir todas las ballenas que quieran estar participar y bueno lograr cosas grandes los hispanohablantes vamos a compartir también con lo que son otras nacionalidades como les dije no vamos a discriminar a nadie todos los que se quieran unir sanamente y vivir o convivir en paz y crecer y este ayudarnos este van a ser bienvenidos a él ahí está a este proyecto no se requiere poder como ya les dije lo único que se requiere esa actividad gana y voluntad el ser buena gente el ser una persona decente bien respetuosa eso es lo que se pide también y todo eso bien trabajar o sea tener gente con la que trabajar y con ganas de trabajar también lo que se va a pedir es si son líderes o r4 son oficiales tienen alianza tienen experiencia son gente que sabe cómo organizar y quieren traer a su alianza bueno que agarren hablen con su alianza con su líder o si ustedes son líderes con sus oficiales que se pongan de acuerdo y por qué no venirse al proyecto vamos a ir como ya les dijimos en el directo conseguir un grupo de avanzada ya tenemos gente en este reino prácticamente está tomado faltan este pulir algunos detalles que se irán puliendo poco a poco va a ir como quien dice un puesto de avanzada hacer ciertas cosas reorganizar y cuando esté todo preparado seguirá llamando al resto de los jugadores y seguirá organizando completamente el reino hasta lograr lo que queremos hasta ir consiguiendo todos todos y cada uno de los objetivos como que nos hemos este propuesto y no como les digo nos pueden contactar por disco por whatsapp y por facebook así que no duden en hacerlo para la semana que viene imagino que estaré haciendo otro directo y estaré intentaré hacer otro directo con contactando a jeffrey gaming por disco estaremos hablando también como hicimos hoy y espero que la de stream me ande mejor que la nueva aplicación que voy a estar utilizando las pruebas anduvo impecable no me dio ningún lag o me le arca dice que es un desastre ya no sirve para nada así que la deseché prácticamente la de cita lee y voy a estar usando esta nueva aplicación que tiene muchas cosas mejores y bueno tengo que ir aprendiendo un poquito cómo es este tema de utilizar esa aplicación por la uso en celular bien sé que empecé es una cosa es se puede hacer de otra forma y en celular es un poco más complicado hay que ver lo voy a estar buscando la vuelta por eso ya le digo para la semana que viene y trataré de hacer una hay unas pruebas de antemano para ir viendo cómo va esa aplicación bueno espero que les haya quedado claro como le digo no me pregunten cuál es el reino porque por ahora no lo vamos a decir bien tienen que esperar ser pacientes vamos a ir organizando todos como el pico como ya me dijeron por ahí así fracasa no sé qué bueno si fracasa el proyecto voy a hacer cargo que no va a fracasar porque confío en la gente que tengo trabajando conmigo bien ya sé que tenemos todo organizado hay muy buena gente muy muy buen equipo trabajando en este proyecto bien lo vamos a saber llevar adelante les pido un voto de confianza este igual los estaremos esperando en ese reino el día de mañana si les interesa como ya le dije son oficiales de r4 son líderes y tienen su propia alianza y si quieren unir al proyecto nos pueden contactar por disco whatsapp y facebook tanto a jeffrey gaming como a mí de calgamer y bueno será un gusto hablar con ustedes e ir viendo este tema las alianzas e irles buscando un lugarcito bien y viendo cómo vamos a organizarlos a ustedes bien a medida que se van incorporando lo vamos a organizando también espero que les haya gustado que les haya servido que les haya este respondido alguna de sus dudas les haya dado una respuesta este y bueno más o menos dos meses así que paciencia por favor bueno hasta la próxima que tengan un buen juego este fue otro vídeo de de calamers